La clínica ophthalmológica Visión Cabal nace en el 2013 con el propósito de complementar la vasta experiencia profesional del Dr. Tulio Enrique Cabal, con nuevos servicios que permitieran ampliar el portafolio que en ese momento se ofertaba. En la actualidad cuenta con 22 colaboradores, una completa sede y un portafolio de servicios que incluye tres áreas, ophthalmología, óptica y exámenes especializados con equipos de última tecnología. En entrevista con Marta Lucía Sandino Medina, gerente administrativa y financiera, esto le dijo a breves empresariales. Nosotros, como decía antes, solamente trabajamos con laboratorios certificados. Así es que trabajamos con lentes de última tecnología, los cuales podemos garantizar, porque tenemos un respaldo dentro de nuestros principios, que la atención nuestra debe ser diferencial en el tema del servicio, porque debe ser un servicio humano. Los colaboradores nuestros son la fortaleza más importante que tenemos nosotros. Otra de los valores agregados es el tema de la tecnología. Tenemos equipos de muy alta tecnología que hacen posible que los exámenes en los consultorios se hagan, no con cartillas y con monturas, sino que es computarizado. Casi en todos los equipos hay la máxima tecnología. Aquí el paciente se hace frente a un computador, el computador toma unas fotos y toma videos y él es el que hace el cálculo de todas las especificaciones técnicas que requiere un lente de alta tecnología. Como empresarios que van creciendo con el tiempo han sorteado muchas dificultades, algunas de ellas ligadas al tema de la financiación de equipos, a las exigencias que el Ministerio de Salud tiene para este tipo de instituciones y los cambios que se dan de manera frecuente en el sistema de salud para la atención de los pacientes. Esto les ha permitido ver en la prevención una estrategia para fomentar buenas condiciones de salud en los usuarios de sus servicios. El tema de la prevención, nuestra bandera es la prevención de una enfermedad muy importante y muy desconocida que se llama glaucoma. Tenemos un programa que se llama No más ceguera por glaucoma. El glaucoma es la principal razón de ceguera de manera irreversible en el mundo. Prevención en que los pacientes efectivamente lleven la fórmula que necesitan porque una vez recibimos de los laboratorios los lentes, hacemos un proceso de verificación de la calidad, una revisión de que las fórmulas efectivamente llegaron bien para entregarle al paciente realmente lo que el paciente fue formulado por él, la fórmula que le entregó el profesional. Un papel muy importante en capacitación y además en todas las campañas que desarrolla la cámara de comercio. Yo creo que la cámara de comercio es la que ha sido llamada para organizar a los comerciantes y aunque nosotros solamente tenemos una actividad comercial que es la de la óptica, la cámara de comercio pues ha apoyado lo que hacemos. Y en el área de las campañas participamos durante el año en las campañas que hace específicamente la campaña de navidad que es una campaña muy esperada yo creo por la población, la campaña de comprar siempre en Buga para que confiemos en Buga y también el outlet que la cámara de comercio con los comerciantes establece dentro del marco de la feria anual de exposición que se realiza en Buga. Entonces creo que juega un papel muy importante, siempre sabemos que contamos con el apoyo de la compañía de comercio. Gracias. 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 Gracias.